Ok, aquí estamos. Aquí estamos, Jonathan y Paula. Hola. Hola, muy contenta de estar acá con ustedes otra vez. De Movimiento de Esperanza, The Hope Movement. Y aquí estamos hablando, ya estamos en sesión 10 de Teología 101. Esto significa 10 semanas haciendo esto. Cada jueves ahora estamos haciendo en inglés. Entonces puedes ir a Facebook.com, Hope Movement, y allá estamos también grabando Teología. Estamos, sigamos haciendo atributos de Dios y hoy estamos haciendo ese los. Vamos a ver cómo está el tiempo, pero posiblemente vamos a hablar también de paciencia de Dios. Sí, ya hemos visto que Dios es eterno, que Dios es santo, que Dios no cambia, que Dios es justo, que Dios tiene ira, que Dios también, el atributo también es amor. Y hoy vamos a ver los celos. Y si nos alcanza el tiempo, paciencia. Sí, entonces vamos a comenzar. Encontré un video muy corto de John Piper que habla de celos de Dios. Entonces vamos a escuchar esto. Es traducido, no es la voz de John Piper. Entonces para mí es un poquito raro escucharlo, pero es muy bueno. Entonces escuche esto y para comenzar es muy buena enseñanza en dos minutos sobre celos de Dios. Devocional del día 16 de octubre. Temor y esperanza en el celo de Dios. Éxodo 34, 14. El Señor, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Dios es infinitamente celoso por el honor de su nombre y responde con terrible ira contra aquellos corazones que deberían pertenecerle, pero que persiguen otras cosas. Por ejemplo, en Ezequiel 16, 38, 40, él dice al incrédulo Israel. Y yo te juzgaré por las leyes de las adúlteras y de las que derraman sangre, y traeré sobre ti sangre de ira y de celos, y te entregaré en manos de ellos, y destruirán tus lugares altos. Y te despojarán de tus ropas, se llevarán tus hermosas alajas, y te dejarán desnuda y descubierta, y harán subir contra ti muchedumbre de gente, y te apedrearán, y te atravesarán con sus espadas. Te insto a que escuches esta advertencia. El celo de Dios por tu amor no dividido y tu devoción siempre tendrá la última palabra. Cualquier cosa que atraiga tu atención lejos de Dios con una atracción engañosa, volverá para dejarte desnudo y atravesarte. Es algo horrible utilizar la vida dada por Dios para cometer adulterio contra el Todopoderoso. Pero para aquellos de vosotros que han estado unidos de verdad a Cristo y que mantienen sus votos y abandonan todos los otros, y se aferran solamente a Él y viven para su honor, para vosotros, el celo de Dios es un gran consuelo y esperanza. Ya que Dios es infinitamente celoso por el honor de su nombre, cualquier cosa o cualquiera que amenace el bien de su fiel esposa, se verá enfrentado con la omnipotencia divina. El celo de Dios es una gran amenaza para aquellos que se prostituyen y venden su corazón al mundo y son infieles a Dios, pero su celo es un gran consuelo para aquellos que guardan sus votos de pacto y se convierten en extraños y exiliados en el mundo. Traducido del devocional Solid Choice de John Piper. Pues, ¿eso dice mucho? Pues vamos, ya terminamos. Entonces vamos a seguir hablando de eso, pero básicamente que Dios es infinitamente celoso por el honor de su nombre, y responde con terrible ira contra aquellos, los corazones que deben promedecer a Él, pero amen al mundo más que Él. Y celos de Dios, por tu amor y devoción, en la vista, siempre tendrán la última palabra. Pero para aquellos que ustedes que ya han estado verdaderamente unidos a Cristo, y mantienen sus votos para abandonar a todos los demás del mundo, y están viviendo 100% para Cristo, para ustedes, el celoso de Dios es un gran consuelo y una gran esperanza. Entonces, vamos a ver lo que dice la Biblia. Como siempre, digamos que siempre tenga una Biblia cerca, es la palabra de Dios suficiente, no tienen errores, y entonces mejor que un hombre hablando, mejor escuchar la palabra de Dios. Entonces, vamos a comenzar con 2 Corintios, ¿o quieres comenzar con? Comienza con un versículo, ok. Aunque la palabra celo, frecuentemente se usa en sentido negativo, en castellano, también a veces tiene un sentido positivo. Por ejemplo, Pablo les dice a los Corintios, el celo que siento por ustedes proviene de Dios. Ese está en 2 Corintios 11.2. Aquí el sentido es fervientemente protector o vigilante. Tiene el significado de estar profundamente comprometido a procurar el honor o bienestar de alguien, sea de uno mismo o de otro. La Biblia presenta a Dios como celoso de esta manera. Continua y fervientemente procura proteger su honor. En Éxodo 34.14, podemos ver... De ninguna manera te inclinarás ante ningún otro Dios, porque yo, el Señor, soy un Dios celoso. Mi nombre es Dios celoso. En Apocalipsis 4.11, leemos... Digno eres, Señor de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces, me gusta mucho de Corintios, pero también es interesante como dice que mi nombre es celoso. Dios también dice que yo soy. Yo soy es como... No hay explicación de quién soy, no hay una definición. Estamos estudiando atributos de Dios, pero Él no es como nosotros. Entonces, todos los atributos de Dios están funcionando al mismo tiempo, como siempre estamos diciendo. Es importante recordar. Y voy a repetir esto, si tengo que repetir cada vez. Entonces, si tenemos, por ejemplo, si estás enojado con Dios, es porque tu punto de vista, tu opinión de Dios es muy bajo y tu opinión de sí mismo es muy alta. Entonces, tenemos que entender exactamente cómo funcionan los atributos de Dios, que Él es celoso porque Él merece la gloria. Estamos aquí, su creación, que es nuestro propósito. Eso es algo que enseñamos a los niños. Y por qué estás aquí. Y ellos pueden decir, estoy mirándolos allá, que para su gloria. Entonces, esto es nuestro propósito. Eso cambia todo cuando comienzas a entender tu propósito, quién eres como un ser humano, y quién es Dios y que Él merece tu amor, tu 100% de tu compromiso, todo. Entonces, eso es algo que es hermoso de pensar, que Dios es celoso por ti, celoso por tu amor. Y no es en una forma que es como para, si estuvimos hablando de esto antes que comenzamos, como si estoy celoso porque yo no me gusta cuando hombres la miren, porque es bonita o algo así. Esto es egoísta, es una reacción normal, pero porque somos seres humanos y nuestros instintos siempre llegan al pecado. Pero celoso por Él es por el honor de la relación. No es por la protección. Es otra cosa. Si tengo celoso, si estoy celoso por ella, porque hombres están mirando en una forma, pero no es porque yo no quiero que ningún hombre la mira, o porque yo no quiero, no la confío, y que tal vez si uno de esos hombres dice algo dulce, que tal vez ella va a engañar o algo así. Es otra cosa si quiero proteger su honor. Y si quiero, yo no quiero que hombres están mirándola como un objetivo sexual, o que simplemente es por su belleza, pero quiero proteger quién es ella, como yo, porque es mi esposa y yo sé quién es ella, y la amo como Cristo ama a la iglesia. Eso es otra cosa. Eso es un celoso poro. Entonces, eso es el mismo amor que Dios tiene para nosotros, porque como ejemplo de Efesios 5, esposos ama a tus esposas como Cristo ama la iglesia. Entonces, es un ejemplo, matrimonio también es un ejemplo de los atributos de Dios. Y entonces, no sé si quieres compartir otra cosa sobre esto. Sí. Ok. Quiero leer aquí una parte que está bien, muy clara. Hay quienes a veces no les gusta pensar que el celo sea un atributo de Dios. Eso se debe a que el celo, por nuestro propio honor, como seres humanos, casi siempre es errado. No debemos ser orgullosos sin humildes. Sin embargo, debemos darnos cuenta de que el orgullo es malo, por una razón teológica. No merecemos el honor que le merece solo a Dios. No es errado que Dios proteja su honor, porque Él se lo merece por completo. Esa parte, si usted la quería. Está muy clara. Sí, muy bueno. Entonces, yo creo que, vamos a dejarlo así por hoy, porque, pensando de la paciencia de Dios, que Él, hablamos de su ira, hablamos que, antes que comenzamos, atributos de Dios, hablamos de, de bravidad total, y hablamos de, quién somos, que, somos corruptos, Dios, por un momento, en Génesis, tuvo vergüenza de, de crearnos, que, que cada aspecto, cada instinto, cada pensamiento, de ser humano, es corrupto, de pecado. Entonces, Romanos 3, dice que, ninguno es bueno, ninguno hace bien. Y, entonces, yo, yo quiero hablar más de, paciencia, pero, hacerlo muy paciente, porque, es algo hermoso, cuando piensas que, Dios, es, esperando su electo, que cada uno, llega a salvación. Entonces, es, yo, yo creo que necesita, un poquito más tiempo, enfocar todo el tiempo en esto. Pero, una cosa más de, sobre celos, si tu denominación, o tu iglesia, está enseñando a ustedes, algo, que no está en la Biblia. Y, es fácil también, de torcer cosas, en la Biblia. Pero, por ejemplo, María, es una gran mujer, que Dios usó, igual como Pablo, Pedro, ese, David, la lista sigue, Ruth, y, eso, respondió a Dios, la, 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 la cosa que aprendimos, y vamos a aprender muy pronto, que Dios es soberano, entonces, era parte de su plan, entonces, sí, era parte, ella tuvo la voluntad de hacerlo, pero también era el plan de Dios. Entonces, pero, cuando gente, comienzan a usar, santos, y personas, que, tal vez, eran gente, que debemos respetar, pero usan como ídolos, cuando aprendimos esto, domingo, que, hoy en día, especialmente, pues, en todos los países, usamos nuestra cultura, como un ídolo, que somos, que respetamos, y estamos, tenemos tanto orgullo, por nuestro, nuestro país, nuestras tradiciones, nuestra música, nuestra comida, nuestro todo, nuestra familia, todo, todo puedes formar, como un ídolo, y, entonces, si Dios dice que, vaya a África, pero no, porque mi familia, ya tienes un ídolo, porque pusiste un ídolo, antes que voluntad de Dios, si, si, si tienes, si tú piensas que, si pones, estatuas, de, de santos, y, pues, la verdad, igual, Jesús, porque no, Jesús no es, una estatua, no es, no es algo que, oras a una estatua, es, él es omnipresente, él es Dios, está aquí, y por, por la eternidad, que su Espíritu Santo, está dentro de nosotros, entonces, estas cosas, no son bíblicas, es falso, y voy a ser muy, directo con estas cosas, es un engaño, directamente, de Satanás, y, entonces, no estoy hablando de, de ninguna denominación, porque la cosa es, no solamente católicos hacen esto, protestantes, evangélicos hacen estas cosas, usan la música, el estilo de música, usan sus, sus, también, sus doctrinas, que piensen mucho de su voluntad, que pueden producir obras, y, por, por ejemplo, decir que, que estás, bautizado en Espíritu Santo, si, solo si, tienes evidencia, hablar en lenguas, eso es una forma, entonces, de obras, es algo falso, ponemos, ya, de nuestros esfuerzos, es nuestras, mira, que lo que es, es mucho ayuno, es mucho oración, y mire, que pasó, que ya, puedo, tengo este don, estas cosas, que formamos, número uno, igual como Gálatas, que es contra de, que gracia, viene por fe, solamente, y, número dos, que, comienza de ser, un idolo, nuestra iglesia, como un edificio, somos la iglesia, pero, edificio, puede ser un idolo, y, tu pastor, puede ser un idolo, la lista sigue, entonces, así, si miras, por todo, el testamento, antiguo, que siempre dice, que, Israel estuvo, siguiendo, en el camino de Dios, y que dice, siguiente capítulo, comenzaron a hacer, lo que era bueno, en sus ojos, comenzaron a tener, ídolos, y, mira, Solomon, que, comenzó a tener, muchas mujeres, y muchas esposas, y comenzó de, servir, y, ahorrar sus, sus falsos dioses, y, entonces, el celoso de Dios, es justo, porque, somos, depravidad, esa es la única, palabra que yo puedo usar, y, y eso es lo que está pasando, generación por generación, estamos viendo, que sigamos haciendo, los mismos errores, y la cosa es, es muy sencillo, está, si no está en la Biblia, que no es, de Dios, y, si, si ustedes tienen, si, si, si tienen un problema, lo que dices, lo que estoy diciendo, que, mándame un, un correo, o algo así, y estoy feliz, de mostrarte en la Biblia, o donde no está en la Biblia, y, y no es, porque, decir que, lo que yo creo, es, mejor de, de lo que tú crees, o que mi denominación, es mejor que tu, tu denominación, da, 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 como, no, no es esto, es porque, es, es contra, es, es simplemente esto, es la verdad, y la mentira de Satanás, y no es decir que, eres un mentiroso, pero lo que tú aprendiste, tal vez, era un engaño, directamente de Satanás, y, entonces, eso es la diferencia, no es por amor, es porque, te amamos, y queremos, que cada uno, tiene la verdad, y, 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 y por eso estamos haciendo esto, y por eso, estamos, estamos felices, de hablar con ustedes, y, y compartir, lo que dice la Biblia, y, y, entonces, si tienen preguntas, por favor, escríbenos, aquí estamos, y, les queremos mucho, y, espero que, Jesús, Espíritu Santo, sea tocando tu corazón, y, la próxima semana, vamos a hablar de, de paciencia, y, eso va a ser muy bonito, entonces, muchas gracias, por, por estar con nosotros, ¿quieres decir algo? Si Dios los bendiga, los queremos mucho, y, oren por nosotros, y, déjenos escrito, si quieren alguna oración. Sí, gracias, entonces, nos vemos, la próxima, semana.